Cabe consignar que a muy buen ritmo marchan las obras de recuperación del mural del Club de Regatas Corrientes, obra del maestro Luis Ángel Llarenz, en el que se reflejan las distintas actividades y disciplinas deportivas que se realizan en el Club de la Familia. El buen tiempo ayuda y el artista trabaja a destajo para culminar con todos los detalles del mural, que estará terminado para el 27 de septiembre, fecha en la que el Club de Regatas Corrientes cumplirá jóvenes 90 años.